Abrazo, 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 abrazo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Día con Pache El día de hoy me vine a trabajar al parque temático más grande de México No, no les estoy mintiendo, estoy hablando de Bioparque Estrella Está padrísimo, está enorme, hay muchísimas atracciones Y lo más padre es que este parque es para los más pequeños Pero también para los más grandes Así que vengan, vamos a chambear un rato Antes, si es cierto, me tengo que uniformar Así que, Mago, ¿estás listo? Sí Una, dos, tres Ahora sí estoy lista Es que aquí los uniformes son muy open-minded Nada más una gorra ya, vénganse, vamos Oigan, pues ya estamos con Jerry Es el encargado de mercadotecnia de aquí de Bioparque Estrella Jerry, ¿cómo estás? Oye, platícanos cuáles son las atracciones más padres De aquí de Bioparque Estrella Aparte porque son un buen, ¿verdad? Así es, bueno, tenemos más de 15 atracciones Para que se pasen un día lleno de aventura y diversión Abrimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde De martes a domingo Y en vacaciones estamos de lunes a lunes Vamos a comenzar nuestro primer recorrido en Safari Serengeti Que es lo más famoso que tiene aquí Bioparque Estrella Está súper padre porque es un recorrido de una hora Y hay alrededor de 40 especies y más de 500 ejemplares Venga Y bueno, también tenemos el Serengeti Safari Aquí lo que le ofrecemos al público es que pueda alimentar, acariciar Y bueno, claro, tomarse la famosísima selfie con nuestras jirafas La atracción es impresionante Son 45 hectáreas En donde tenemos más de 800 animales en libertad De 50 especies distintas Por ambos lados podemos observar ejemplares del antiguo coñote negro No, antílope Se caracterizan por tener con la meta Únicamente machos Está en forma de espiral Ya que llegan a saltar a una altura de 2 metros Por 5 metros de longitud Es que aquí quienes estamos en cautiverio somos nosotros Ya que el recorrido lo hacemos a bordo de un camioncito panorámico Y los animales se encuentran en total libertad Adivinen quién llegó Adivinen quién llegó ¡Es mi equipo, es mejor! ¡Listos para convertirse en alimento de dinosaurio! ¡Sí! La criatura más famosa de los dinosaurios es Tiranosaurio Rex Por lo que todo hace rato dijiste mi compañero Los brazos son muy cortos De hecho fue el único que se murió de una fuerte comensión en la espalda Ah, a ver, deja que rujan Ah, ya no va a rujir Vamos Y es así como nos despedimos de nuestro amigo el Magonda Que era bípedo Que cambien sus dos patas Y por último la atracción más nueva de Bioparque Estrella Es un show de bucaneros con lobos de mar Y por supuesto yo voy a formar parte del show Así que Ahora sí estoy lista para el show ¡Bienvenidos! Nuestras dos atracciones más importantes Una de ellas es bucaneros Que es la nueva La verdad es que está impresionante En donde los invitamos a que formen parte de este navío Claro ¿No? El cual está súper divertido Y dentro del espectáculo tenemos también a dos especies Que son una maravilla Que son lobos de mar Entonces vengan Las atracciones son para toda la familia Sí Llegó el momento de despedirnos Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura en Bioparque Estrella Ya vieron todos, todas las cosas que pueden venir a hacer Está padrísimo Y bueno Lili ya nos vamos ¡Way! ¡Sing!